La siguiente es una iniciativa de ¿Qué ha pasado? Muchas personas sufren de una terrible enfermedad cuya característica es que quien la porta no se da cuenta de su letalidad ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira este meme! ¡Aléjese! ¡Sepárese! ¡Respete! No viole el espacio interpersonal del prójimo Eso genera... ¡Ugh! Pero está chistoso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿No me vas a besar o qué? ¡Ja, ja, ja! Será porque está como asustado Lo más particular de esta enfermedad es que quien la padece no quiere huir de ella Venga a una distancia prudencial con la persona con la que habla Distancia bien Distancia paila e intimidante No viole el espacio interpersonal del prójimo ¡No lo haga, por favor! Este fue un mensaje de ¿Qué ha pasado en pro de la paz mundial?